Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo Naughty Spread de Talksports, estás a solo un click de suscribirte al canal, tendrás información diaria del fútbol colombiano y los cafeteros por el mundo, ayúdanos a seguir creciendo. El Newcastle ya empezó a usar su envidiable capital y cerró la contratación de Kieran Trippier, sin embargo, no quieren parar ahí y según señalan algunos medios ingleses, tendrían en carpeta a dos colombianos para reforzarse. El primero es Alfredo Morelos, delantero del Ranger de Escocia y el otro es el guajiro Luis Díaz, quien también es pretendido por el Liverpool de Jurgen Klopp. Entrando al fútbol colombiano, Nacional presentó en las últimas horas a Aniel Mantilla y la situación por Edwin Cardona parece complicarse. En Argentina, dan como un hecho el negocio entre Cholos y Racing y el futuro del 10 colombiano podría estar ahí. Sin embargo, en Medellín se aferran al deseo del jugador y esperan dar un golpe sobre la mesa con esta contratación. El presidente de Millonarios, Gustavo Serpa, habló y desilusionó a sus hinchas. Según él, el fichaje de Larry Vázquez, procedente de Junior, no se va a dar, ya que el jugador no está libre y no tienen cómo comprarlo. Sin embargo, la prensa capitalina confía en que este negocio pueda darse, aunque ya Larry haya iniciado pretemporada con el equipo tiburón. No, a ver, Larry Vázquez, hasta donde tengo entendido, es jugador del Junior y mientras sea jugador del Junior, pues nosotros respetamos eso. Es un jugador que nos interesa, pero en la medida en que sea un jugador que no libre, pues. Pero tengo entendido que ahora es un jugador del Junior y eso lo saca de nuestros planes. Sobre Junior, toca informar que inició la búsqueda desesperada por el defensor central. Ante el complicado y demorado negocio por Jorge Arias, ahora los nombres de Pablo Ortiz y Francisco Calvo están sobre la mesa. El primero es conocido por Juan Cruz Real, tiene 21 años y pertenece a la América. Y el segundo es una cuota de experiencia de nacionalidad costarricense y además quedó libre de la MLS y recibiría un llamado del tiburón a sus 29 años de edad. ¿Te suena alguno de estos dos para llegar al equipo? Deja tu respuesta en los comentarios. Hasta aquí llegamos con el video de hoy. Si estás viendo esto y todavía no te has suscrito al canal, te recordamos que es totalmente gratis y estarás muy informado del fútbol colombiano con nuestros videos todos los días. Nos vemos en un próximo programa. ¡Suscríbete al canal!